Ahora que te has ido, que ya no estás conmigo Mi vida no es igual, no tiene más color Soy Hugo Benítez y los Rágicos Ahora que te has ido, que ya no estás conmigo Mi vida no es igual, no tiene más color El cielo se ha nublado y fuego se ha apagado Y dentro de mi alma siento un gran dolor Recuerdo que decías que eras mía, mía Por eso no comprendo, no puedo creer Pero si te arrepientes, aquí estaré presente Para darte mi amor, para calmar tu ser Mi gran amor se ha ido, mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve te lo pido Mi gran amor se ha ido, mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve te lo pido Recuerdo que decías que eras mía, mía Por eso no comprendo, por eso no comprendo, no puedo creer Vuelve a mí, vuelve te lo pido Mi gran amor se ha ido, mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve te lo pido Mi gran amor se ha ido, mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve te lo pido Vuelve a mí, vuelve te lo pido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve te lo pido